Ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado, que dentro todo ese dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me da tu amor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin no abrí mi corazón para que tú pasaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras No me esperaría algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes que el terror se siente, la espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor por siempre No entendería yo este mundo, me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin no abrí mi corazón para que tú pasaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y te abracé y te abracé y no dudé, te abracé Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras